Santo Evangelio, sábado 15 de julio de 2023 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 33 El discípulo no está por encima de su maestro, ni el criado por encima de su amo. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al criado como su amo. Si al amo de la casa le han llamado Belzebú, que no dirán de los de la casa. No les tengáis miedo, porque no hay nada tan oculto que no se llegue a descubrir, y nada tan secreto que no se llegue a saber. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, predicadlo sobre las terrazas. No tengáis miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede perder el alma y el cuerpo en el fuego. No se venden dos pájaros por unos cuartos, y sin embargo, ninguno de ellos cae en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de la cabeza están contados, así que no tengáis miedo. Vosotros valéis más que una bandada de pájaros. Al que me confiese delante de los hombres, le confesaré también yo delante de mi Padre Celestial. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23